Vale, estoy subiendo aquí, Kiko ¿He tirado uno, Héctor? ¿Dónde estás? Me ha tirado Creo que caigo como los petes ¿Puedes...? ¿Puedes quedar aquí, Héctor? Sí No voy a tener blue ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una mierda Una polla Espérate ¿Qué pasos, Héctor? No, vamos que va Vaya robada Míralo, están ahí ¿Dónde? Hendo marcado Hay otro, a la izquierda Se ha tirado A la izquierda Aquí a la izquierda hay uno, ¿eh? Mira, lo estáis Otra grieta Joder, tire pesado, macho Voy a ver si lo pillo Voy, 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 para abajo Falso Joder, tío Me han fallado Me han fallado todas las putas balas Eh... Eh... Subfusil, tío ¿Qué dices? Estaba con la mira en el centro del pavo Pues las balas todas y me las revedo, tío Nos dejamos la puta madre ¿No? ¡No, me foda! Están empezando a revivir, Kiko No, no, han revivido ya Ostia, que me revientan Ostia, que me revientan Me han reventado, tío Estos son muy peros, eh, Kiko Ya, ya Joder 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 Joder, tío Me han reventado en 0,5 pino ¿Este? No, no, esa no No, no, mira, ya lo sé, ya lo sé Y esa no la ha dado, tío Falso, ¿no? Ah, mierda, que está aquí Ostias Me levanto un trago Uy, me han disparado ¿Qué va? Joder Están en la casa esa, eh Joder, tío Joder, tío Están en la casa esa, eh Joder, tío Pero si haberte quedado ahí Que estaba el otro ahí Ya, ya Por eso he ido Oye Coronita, eh El otro está abajo Está abajo Eh, he matado a uno Sí Ostias El escopetazo, entonces Es que me he metido un escopetazo y me he ido corriendo, tío Pero no sabía que lo había matado ¿En serio? Sí, tío Claro, es que he metido el escopetazo y me he hinchado a ostias A ver, no me jodas Mira, tío, mira cuánta vida me queda Hostia, es verdad, claro Tenía todo el escudo, los de 50 y la vida Claro, estaban los dos esperándome, tío Yo me he metido ahí Me he metido A ver, no le he metido dos balos en la cabeza Y luego los escopetazos Lo he matado, se ve Claro, yo es que he visto Yo he escuchado los escopetazos Y he visto que lo has tirado Y digo Pues que se va Vale, vale, claro Es que te han reventado Claro, claro Me he metido un momento dentro de la... Sí, sí, Kiko, Kiko Está aquí el sótano, eh Ah, me los ha robado a los dos ¿Qué dices? Sí Hostia, ¿verdad? Joder, se ha dejado super blanditos, tío Pues en la gente Mira, vamos Hay que dar un poquito atrás Pues bien 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 Vale Vale Ya te los has cargado Sí Va pa' ti, eh Ha pasado de largo Eh, está aquí Compañero, he tirado Va, a mí me he tirado Me he librao Está por ti, está por mí Me he tirado, me he tirado Eh, sale, Kiko Eh, sale, Kiko Cuidado, eh Va, está por tu derecha Va No, tío Qué mal, tío Uy, me he pegado con la piedra Coño Me mata Le da... opción Le ha atropellado con el escape, tío Hijo, hijo, hijo Me remata Hostia ¿De quién será? Ah, ¿era tuya? No me jodas Ah, no No, 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 no Ah, no, 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 no No, 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 no Está muy por ejemplo Ya te digo, ahí se queda No voy a gastar ni balas, así. Emmm... Revivame. ¿Me has dado? Creo que sí. Sí, 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 con un fusil de tirador. Eh, ahí se queda. Me voy directo al drop, eh, a ver. Vale. Fue detrás tuyo. Bueno, lo tiro, no. Eh, están ahí los dos, eh. Buah, está muertísima. Buenísima. Muerto. Vale. Estaba disparándose con unos, eh. Me han hecho bailar. Eh, yo, yo, he sido yo. Muerto. El otro Kiko. Joder, me han matado, tío. Vale, tío. ¿Sabes lo que me ha pasado? Lo he dejado muertísimo. El qué? Que no tenía nada recargado, tío. Tío, porque no te digo nada, nada. Ni el fusil, ni el subfusil, ni la escopeta. Me cago en Dios, tío. Yo es que no tenía balas de escopeta, tío. Hostia, ahora te voy, ahora te voy. No, no, ahora me pido al power. Ah, también. Voy tirando para arriba, a ver si hay alguien. O que nos copien la idea. Mira, hay gente ya ahí arriba. Voy contigo. Buah, 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 buah. Gracias, porque me has hecho caer, tío. ¿Dónde está? Es que aquí no me ven. Leo dos. Leo dos. Leo dos. ¿Tres? Se ha ido de la casa, ¿no? Eh... Gua, tío. Me he quedado, me he quedado. Como lo hacemos, ¿sabes? Tú tienes lanzamentosas, ¿no? Sí. Tengo cinco solo, eh, por eso. Hostia, pues no sé si iba a ser suficiente para llegar, tío. Espera. Vamos más para adelante y matamos solo a otro tipo, aunque sea. No, no, no. Yo lo del otro tipo lo dejaría, tío. Para que se despisten con ellos. También. Eso es un poco, ¿no? Sí. Ah, tío. Vale, estoy subiendo el Kiko. ¡Buah! Me he matado. No, no me he matado. ¿Le he dado? ¿Dónde están? ¿He tirado uno, Héctor? Bien, bien. ¿Tú dónde estás? Me ha tirado. Oye, Kiko. ¿Dónde está? ¡Abajo! No, no. Sí, ha bajado. Ha bajado, ha bajado, ha bajado. Tienes la altura, Héctor, eh. ¡No! ¡Sí, tío! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Toma, tío! ¡Toma! ¡Buenísima, chaval! ¡Estoy fallando todo! Hostia, puta, hostia. Además, de verdad, eh. ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! Gracias por ver el video.